Continuando con el tema, les contamos que las directivas de Acuazán ratificaron que las obras de acueducto y alcantarillado por la conocida Carrera Primera serán un hecho. Esto una vez lo ratifiquen los estudios geotécnicos. Por su parte, la representante legal de Acuazán dijo que es importante recordar que esta obra de pavimentación de la Carrera Primera hace parte de un paquete de cuatro obras en distintos municipios del departamento e indicó que el tema de la llamada consultoría avanza. Estamos en el inicio de la consultoría. Precisamente mañana llega ya personal de la topografía para iniciar todos los estudios de la consultoría. O sea, todavía no se sabe cuáles son los sitios neurálgicos o sí? Pues no, no se sabe específicamente. Estos tiempos se contemplaron con la gobernación de Santander. Se entregaron los tiempos cuando se vaya a entregar la consultoría precisamente con el fin de que ellos puedan ir adelantando pues todas las pertinentes estudios que se deben hacer. ¿Cuánto podría durar esto de la consultoría? La consultoría tiene un plazo de ejecución de mes y medio. ¿Y una vez terminado eso? Una vez terminado eso, la idea es que nos vayan reportando nosotros como Acuazán. Una vez terminada la consultoría, nosotros damos inicio a todas las obras que se tengan que adelantar. Recordemos que esto fue un compromiso del señor alcalde en la ejecución de toda la obra de acueducto alcantarillado que se debe hacer reponer en todo el tramo de la Carrera Primera. La funcionaria hizo mención generalizada de los puntos a intervenir para acondicionar inicio de obras. Nosotros hicimos una división de cuatro puntos, dividimos la carrera primera en cuatro puntos, los cuales hay unos sectores que se pueden intervenir desde la parte de la pavimentación, precisamente la reunión y la inspección del día de hoy es para determinar esos puntos en los cuales se pueden intervenir. Otros puntos necesitan una reposición del alcantarillado y de redes de acueducto y otros puntos requieren toda la construcción. ¿La revisión del puente sobre ciertos rumores se va a inspeccionar también? Precisamente esto está contemplado también en la consultoría, también venimos a inspeccionar el día de hoy con esta visita que se pretende realizar, cuáles son los puntos a intervenir. El ingeniero jefe de Planeación Municipal dijo que la ejecución de las obras de la Carrera Primera aclara que se demuestra que no hay ninguna pérdida de recursos e indica el aporte del municipio para la obra de Acuazán. Un poco desvirtuando lo que se había hecho en algunos medios de comunicación de que la Carrera Primera ya no era una realidad, que se iba a acabar, que se iban a dejar perder los 10 mil millones de pesos que se tienen inicialmente contratados a través de regalías. Los 10 mil millones de pesos no se van a perder, la Administración Municipal va a colocar más de mil millones para algunas zonas donde se deben construir alcantarillados, unas hidráulicas, entre otras, y eso va a permitir que continuemos eficientemente en el proceso de la construcción de la Carrera Primera, de todo el tema de rehabilitación de esta importante vía y corredor. También la funcionaria de Acuazán recordó que los recursos económicos para financiar las obras del alcantarillado a intervenir, reponer e instalar, provendrán del rubro de agua potable y saneamiento básico, regalías.